...en Andalucía Directo. Ahora van a ver ustedes a Mar Vega, que nos va a presentar a una mezcla de Rocío Jurado con Olivia Newton-John. Que se llama Laura Gallego. Exactamente. Qué listo. Cómo ha venido hoy, ¿eh? Qué listo. Cómo ha venido hoy de melena. Mirá que no vas así. Si no puedes aguantarte la risa, si no puedes. Es que mi pelo así... O sea, tú te levantas por la mañana así, vestida, así peinada. Ni Olivia ni Juan, yo me llamo Laura. Dios mío, Dios mío. Mar, haz algo, interven para algo. No podemos hacer nada con ella, ¿eh? Es que no va a cambiar, ella es así, no va a cambiar. Bueno, que hoy es día de ensayos en la academia, ensayo general para mañana, la gala. Pero vamos a hacer aquí un pequeño ensayo. Venga, Laura, el ensayo, lo que tú quieras cantar. ¿Tú prefieres empezar tú o...? Yo... Bueno, venga. Oye, que si quieres empiezo. Que yo sé que hoy estás tú con la garganta... Ya, estoy un poco rafadito. La noche, la noche. Yo creo que es el cariño. La noche. Yo debí serrano cortarme la vena Cuando ante los años de una copla mía Pusiste en vilo mi carne y morena Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me deja lo frío Que ciega que fui Cuando con tus ojos Mirando en los míos Me dices así Dame limona de amor y dolores Dame la porcaria Y pon en mi cruz unas flores, dolores Que Dios te los pagará No me niegues No me niegues mi serrana El agüita pa' beber Ten piedad de amor y dolores Ten piedad de amor y dolo De lo amargo de mi ser No te da pena que llore dolores No te da pena de mí Ay, dame limona de amor Dame la porcaria Dame la porcaria Dame la porcaria Voy a morir Muy bien Laura Gallego, estás nominada Gracias Te estoy pidiendo limona de amor No me des ahora limona de odio Porque no te la he pedido Dame limona de amor y dolores Yo me llamo dolores Pues que se llame dolores Que venga y quede limona Es que me estás contando Tú te metes conmigo Yo me meto contigo Bueno ¿Dolores? ¿Quién me llama a mí Dolores? Mi novio como mucho alguna vez Pero... Bueno, eso no tiene que ver No le ha pasado a Laura como le ha pasado